Bien, estamos con el espacio en matemáticas, martes 16 de marzo de 2021. Iniciamos con nuestro primer tema, que es la multiplicación con producto menor que 10.000. Un producto menor que 10.000, oiga bien, producto menor que 10.000. Un producto menor que 10.000. Entonces me ubico en la página 60 y realizo el ejercicio. En una tienda hay tres tarros de caramelos, cada tarro contiene 85 caramelos. Entonces me solicita que marque con un cheque, perdón, con una X, el recuadro donde se encuentra la adición que determina la cantidad total de caramelos. ¿Cuál será la correcta de estos dos primeros? ¿La primera o la segunda? La primera, porque solo son tres veces que yo debo repetir 85, no cuatro. Ahora, coloree la multiplicación que representa el número total de caramelos. Será donde dice 85 por 4 igual a 340, donde dice 86 por 3 igual a 258, o donde dice 85 por 3 igual a 255, perdón. ¿Me puedo olvidar de leer la pregunta? ¿Cómo dice? ¿Me puedo olvidar de leer la pregunta? Aquí estamos, estamos con el libro. Coloree la multiplicación que representa el número total de caramelos. ¿Será el primer cuadrito, el segundo cuadrito o el tercer cuadrito? El tercero. El tercero, entonces lo coloreamos. Muy bien. Luego, tenemos que para multiplicar, para multiplicar un número de dos o de tres cifras por otro de una sola cifra, se debe multiplicar el segundo factor por cada una de las cifras del primer factor de la siguiente manera. Mira, entonces ya vamos a realizar una multiplicación, entonces copiamos el concepto, copiamos lo que está subrayado. Vamos. ¿Quién estará haciendo ruido? ¿Quién estará en el momento? Gracias. 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 Muy bien. ¿Ya finalizaron? Sí. El concepto. Ahora me copia este, esta multiplicación 342 por 2 y la vamos a realizar. Pregunto. ¿Cuánto es 342 por 2? Entonces primero va a multiplicar este 2 por 2. 2 por 2 es 4. ¿Cuánto es 2 por 4? 8. 8. ¿Cuánto es 2 por 3? 6. 6. Entonces este es el resultado de mi multiplicación y aquí está explicado en cada uno de los pasos. Primero yo multiplico el 2 por las unidades. De ahí multiplico el 2 por las decenas, que es 4. Y por último multiplico el 2 por las centenas, que es 3. Y aquí me da como resultado 680. Ya copiamos 680, que es el resultado que me da. Ahora paso al ejercicio de la página 61 y empiezo a realizar todas estas multiplicaciones. ¿Ven? Por ejemplo, 9 por 1, 9. 9. 9 por 6, 54. Entonces me da 549. 5. Y así sucesivamente. 6 por 5. ¿Cuánto es 6 por 5? 30. 30. Escribo 0 y llevo 3. Aquí un 3, ¿verdad? ¿Cuánto es 6 por 7? O 7 por 6. 6 por 7. 6 por 7. Vamos, vamos. Esas tablas. 42. ¿Y cuánto llevaba? 3. 3. Y si se lo suman, ¿cuánto le da? 45. 45. Entonces escribe el 45 ahí. Entonces viene y hace esto. Escribe el 5 acá y escribe el 4 acá. Y entonces si 75 por 6 es 450. ¿Cuánto es 4 por 1? 4. 4. 4 por 0, 0. 0. Y 4 por 2, 8. ¿Cuánto es 2 por 7? 2 por 7 es 14. 12, 14. Ajá. ¿Qué número escribo? Este. Pongo el 4. No, escribo el 4 y llevo 1 al 3. ¿Cuánto es 2 por 3? 2 por 3. Sí. 2 por 3 es 6. ¿Más 1? 7. 7. ¿Y cuánto es 2 por 6? Es 12. Escribo el 2 acá y el 1 aquí, ¿eh? Entonces me da 1.274. Bien. Ahora voy a realizar acá. Realice las multiplicaciones en su cuaderno y marque con un cheque las que están incorrectas. En su cuaderno debe realizar esta suma, ¿no? A ver si están correctas o incorrectas. O sea, debe comprobar si este resultado es correcto. Y va a marcar aquellas que no tienen el resultado correcto. Las marca con un cheque, con una X. Usted debe realizar toda esta suma en su cuaderno. Vamos. 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 Vamos, 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 vamos. Apúrese, vamos. Y no esté hablando de otra cosa que no sea más de esto. Vamos. 3 por 3, 9. 3 por 2, 6. Y... Esto lo vamos a marcar. Ahora va el otro. 82... 82... Qué bien. �장. Por 2. 8, 8. 4. 4 por 2, 8. 4 por 8 es. 8... 4 por 8 es... 8... 4 por 2... 45. 5... 6. 4 por... ¿Cómo las estás haciendo, Rixi? 32 Con respuesta, 32 Rixi ¿Cómo las estás haciendo? Este... Me voy a ir arrestando B, estaba multiplicando B, ¿cómo se llama? Estaba A, ¿ando? ¿Sí? ¿Puedo ir saliendo a E, que tengo? Es... Es que no me acuerdo cómo era 72 por... 72 por... 72, no lo voy a sumar 74, verá 74 Por... 2 4 por 2, 8 4 por 7 Es... 4 por 7 28 28 200 Rixi, ¿cuál es la primera obra del libro? Este... No voy a poner nada ahí A ver... 92 Por... 5 Yo con 5 es 2 por 7 es 10, yo 0, yo 0 llevo 1, 9 por, 2 por 9, 2 por 9 es 18. 7, 9, no se ayúdennos, 71 por 6, 1 por 6, 1 por 7, 7, 71 por 6, 2 por 6, 1 por 6. Vamos a ver aquí, 44 por 2, 4 por 2, 8, 4 por 4, 16. Mi pregunta es si ya terminaron de copiar todas estas multiplicaciones en su cuaderno y si las realizaron. No le entiende. No. ¿A quién no le entiende? No le entiende a todos. Ah, ¿a quién no le entiende a todos? Uy, ¿cómo es eso que no le entiende a todos? ¿A quién no le entiende? Pues dígame, ¿a quién no le entiende? A todas las preguntas. ¿Y cómo no le va a entender si ahí está clarito lo que nos está pidiendo? No, es verdad que cuando pongamos 23, ponemos 23 por 3, hacemos una raya y después ponemos 3 por 3. 23 por 3 dice, ¿verdad? Sí, 23 por 3. Ok, miren, voy a dejar de compartir la pantalla y luego compartir la pizarra. Ok, usted puede hacer 23 por 3 de las dos formas, ya sea así, como está acá, así, o lo puede hacer de esta forma. 23 por 3, lo ponemos abajo. Así lo estoy haciendo yo. Como quiera lo puede hacer. Permítame, solo déjenme un momentito. Permítame. Gracias. 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 Ok, entonces fíjese 3 por 3 9, escribo 9 acá 3 por 2, 6 69 ¿Le entendió? Sí, pero está correcta Ah, esa está correcta, entonces esa no la marco No le pongo nada, ¿verdad? Lo puede hacer de esta forma también 3 por 3, 9 Y 3 por 2, 6 Y ahí está El otro, el siguiente, está ahí 82 por 4 82 por 4 82 por 4 ¿Cuánto es 4 por 2? 4 4 por 2 son 8 ¿Y cuánto es 4 por 8? 8 por 4 son 32 Son 328 Y ahí usted no tiene 328 Usted tiene 369 Entonces ese resultado está malo Entonces le pone una X Dígame, Rixi Entonces se suma Como este que es de 23 3 por 3 Se suma el 3 de arriba Y 3 por 3, 9 No, 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 no Usted hace la multiplicación normal Rixi, no se confunda Vaya La volvemos a hacer O sea, usted la puede realizar de estas dos formas A esta forma de acá Esta se le llama forma horizontal Y a esta de acá se le llama forma vertical Es como la suma Si yo le pongo 5 más 2 acá ¿Cuánto es? 5 más 2 es Aquí, aquí ¿Cuánto es? 7 Y si usted me escribe 5 más 2 así de forma vertical ¿Qué número es el resultado? Es 7 Esto no le altera pues O sea, a eso me refiero ¿Sí? Sí, profe Ok Entonces El segundo está malo Entonces lo marco con una X ¿Sí? Sí Bueno Vamos pues Ok ¿Entendido ahí? ¿O no le entiende todavía? Mi amigo No le entiende todavía Eso significa que es que no se sabe las tablas Eso es lo que pasa entonces Si no le entiende Ok Vamos a ver Voy a hacer el otro ejemplo 92 por 5 Profesor Sí, sí Diga No, nada Ajá Y aquí tiene 92 por 5 De las dos formas, mire Lo estoy haciendo para que le entiendan Sí Ya, si no le entienden aquí Es que ustedes no No sé cómo le podríamos hacer ahí Entonces ¿Cuánto es 5 por 2, Rixi? 5 por 2 es 10, profe Es 10 Escribo el 0 Y llevo 1 al 9 ¿Sí? ¿Cuánto es 5 por 9? Es 45 Más 1 que llevaba son 46 Entonces ahí está 460 Ahora, si no me cree que está correcto Entonces lo hacemos acá En este Entonces dice 5 por 2, 10 Escribo 0 Llevo 1 5 por 9 45 Más 1 Que llevaba 46 Me quedan con 360 O sea, el mismo resultado De las dos formas que quiero hacerlo O sea, no altera Si usted sabe o no sabe multiplicar Lo va a realizar y le va a salir bien Pero si no sabe multiplicar No le va a entender Ok, ¿puedo continuar? Otra 613 por 3 ¿Cuánto es 613 por 3, profe? Mire, ve Usted multiplica primero este número por las unidades No leyó el ejemplo que le estaba allá Luego multiplica este número por las decenas Luego multiplica este número por las centenas Entonces si usted multiplica 3 por 3 Es 9, profe Si usted multiplica 3 por 1 Es 3, profe Y si usted multiplica 3 por 6 Es 18 Entonces me da 1839 Y yo no tengo ese resultado ahí en mi libro Yo tengo 1539 O sea, que aquel está mal Entonces yo marco con una X Pero desde el primero Yo creo que las tengo todas malas Solo las primeras que las tengo buenas No Ok, de ahí 519 por 7 ¿Cuánto es que es 7 por 9? Ah, 7 por 9 Oye 7 por 9 Son 63 Escribo 3 y llevo 6 7 por 1, 7 Más 6 que llevaba Son 13 Escribo 3 y llevo 1 7 por 5, 35 Más una que llevaba Son 36 Son 3633 Y allá tengo yo 53533 O sea, que está mala La del libro De ahí yo multiplico 325 por Por 6 Ajá 6 por 5 30 Escribo 30 Escribo 0 y llevo 3 6 por 2 12 Más 3 que llevaba son 15 Escribo 5 y llevo 1 6 por 3 18 Más una que llevaba son 19 Y ya todo el número Y ya todo el número es 1950 Yo tengo 1925 en mi libro O sea, que está mal Correcto Ahora realicen las actividades del ejercicio 3 De la página 61 Y si ya me dice que no le entiende aquí Entonces Ya ahí sí es que estamos mal Vamos Realizando este ejercicio El ejercicio número 3 Vamos Este Haga las multiplicaciones Vamos Pilas Trabaje Pero primero voy a hacer Lo que dije Realicen las multiplicaciones En su cuaderno Y margen No, porque ya hicimos Las que están malas Yo ya les dije Cuáles son las que están malas Las que hicimos ahorita Esas son las que debían marcar Con un cheque Esas son las que están malas Las otras están correctas Ahora hagan este ejercicio 3 Y por favor Háganlo bien Ya vieron cómo lo hice yo Bueno, mire Por ejemplo aquí Fíjese Le voy a hacer 1 Para que después no esté diciendo que no 4 por 2 es 8 Aquí está ¿Cuánto es 4 por 6? Es 24 Entonces aquí ya tiene el 12 Entonces ¿Qué es lo que le hace falta acá escribir? El 4 Nada más 3 por 4 es 12 Escribo 2 y llevo 1 3 por 2 es 6 Más 1 que llevaba Son 7 Entonces usted lo que va a hacer Es volver a ir completando El número que le hace falta 5 por 0 es 0 5 por 3 es 15 Ya tiene el 1 Solo escribe ¿Qué? El 5 ¿Vale? Vamos Bueno 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 Gracias. 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 ¿Cuántas es la primera, Rixi? 248, ¿no? Ajá. Ahora, no, esa ya la he hecho. El profeta tiene chica. ¿En la cuarta? 492. École. ¿Y en la quinta? Este, 960. École. Ajá, ¿qué tanto hablan? Mi pregunta es que terminaron. ¿Cuánto es 6 por 2? 12. Escribo 2 y llevo 1. Ajá, ¿cuánto es 8 por 6? 48, más una que llevaba, 49. Entonces aquí, no lo escribo el 9. Ya lo tengo así. 8 por 0 es 0. 2 por 7, 14. Llevo 1. 2 por 6, perdón. 2 por 3, 6, más una que llevaba, 7. ¿Así lo tiene? 7 por 3, 21. Escribo 1 y llevo 2. 7 por 4, 28. Más 2 que llevaba son 30. Escribo 0 y llevo 3. 7 por 1, 7. Más 3 que llevaba son 10. Solo escribo el 0 y porque es el 1. 5 por 5, 25. Escribo 5 y llevo 2. 8 por 5, 40. Más 2 que llevaba son 42. Escribo 2 y llevo 4. 5 por 6, 30. Más 4 que llevaba son 34. ¿Vale? ¿Así lo tenía? Sí. Uy. Andan bien, andan bien. Vamos, pues continuemos. Ahora, siguiente tema. Multiplicación con producto menor que 100.000. Ok. Me dice ahí que realice las actividades de ahí, que le da el ejercicio. Las hamacas de hilo son productos artesanales. El precio aproximado de una hamaca es de Lempilas 2.000. Oiga bien. ¿Cuál es el precio de dos hamacas? Si el precio de una es de 2.000, entonces ¿cuánto gastan dos? 4.000. 4.000. Muy bien. 4.000. 4.000. Ah, ahora. Y si en vez de comprar dos hamacas, yo quiero comprar tres hamacas, ¿cuánto voy a pagar? A esos 4.000 sume el otro 2.000. 6.000. Muy bien. Vamos escribiéndolo. Y ahora, a esos 6.000, si yo quiero cuatro hamacas, a esos 6.000, súmele otro 2.000, ¿cuánto le va a dar? Cuatro hamacas. Cuatro hamacas son 8.000. 8.000. Ajá. ¿Y cuántas hamacas se podrán comprar con Lempilas? 10.000. Serían cinco hamacas. Cinco hamacas. Cinco hamacas. Cinco hamacas. 1.000, sería cuantos. Profe, ¿cuál es la? ¿Cuál es la? Dice, ¿cuántos costaron? Cuántos. Cuadro. Hamacas. ¿Cuánto costaron cuatro hamacas? 8.000. Sí. 8.000. Bien, después copian lo que está subrayado. Sí. Sí. Para multiplicar. 4.000. Para multiplicar. Para multiplicar un número de cuatro cifras. Cuatro cifras por otro de una se multiplica. Cuatro cifras. Cuatro cifras por otro de una se multiplica. Cuatro cifras por otro de una se multiplica. Cuatro cifras por otro de una se multiplica. Cuatro cifras por cifras, o sea, de derecha e izquierda, por ejemplo, vaya, aquí ya tenemos, ya nos adentramos con los ejemplos. Entonces, vaya, ¿cuánto es dos por siete? Catorce. Ya están resueltos, solo es para que lo vayamos haciendo. Dos por siete es catorce. Escribo cuatro y llevo uno. ¿Sí? Dos por tres, acá, dos por tres es seis, más uno que llevaba son siete. Dos por seis son dos, entonces lo escribo completo ahí el número. Luego tengo acá, que es tres por dos es seis, tres por siete es veintiuno, escribo uno y llevo dos, tres por cero es cero, pero como llevaba dos, escribo el dos y tres por dos es seis. De ahí, seis por ocho, cuarenta y ocho, escribo ocho y llevo cuatro. Seis por cuatro, veinticuatro, más cuatro, veintiocho, escribo ocho y llevo dos. Seis por una, seis más dos que llevaba son ocho. Y aquí seis por seis, treinta y seis. Y me queda ese número. Completen su libro, porque aquí no tiene completado en su libro. Sí, ya aprofito. Bien, continuamos, pues. Ahora vamos a resolver esta suma, estas multiplicaciones. ¿Cuánto es dos por cero? Dos por cero, cero. Cero, ¿ah? Sí. ¿Cuánto es dos por una? Dos. 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 ¿Y dos por cuatro? Ocho. Ocho, le queda ochocientos veinte. ¿Cuánto es cinco por siete? Cinco por siete. Treinta y cinco, escribo cinco y llevo tres. ¿Cuánto es cinco por cuatro? Veinte, más tres que llevaba, veintitrés. Escribo tres y llevo dos, sí. Escribo tres y llevo dos. Cinco por una, cinco. Más dos que llevaba, siete. Ahí está, ¿eh? Entonces, ahora van resolviendo todos estos ustedes. Vamos. Y aquí, estas, deben resolver esta multiplicación y aquí buscar cuál es el resultado correcto. Por ejemplo, cinco. Dos mil diecisiete por cinco, hacen la multiplicación y de ahí buscan el resultado acá y lo unen. Vamos, pues. Trabajando. Dos por tres, dos por tres es seis. Tres, dos por una, dos. Dos por dos, cuatro. Espera. Dos por tres, seis. Dos por una es maldita. Dos por una es dos. Dos por dos, cuatro. Dos por tres, seis. Tres por tres. Tres por tres, nueve. Tres por cero. Cero. Tres por una. Tres. Tres por dos. Cuatro. Seis. Seis. Cuatro por seis. Cuatro por seis, veintiñito. Escribo cuatro y llevo dos. Dos. Cuatro por uno. Cuatro. Dos. Seis. Cuatro por una. Cuatro. Cuatro por tres es... 4 por 3, 12, 1, llevo 2, 6 por 9, 24, llevo 4, llevo 5, 6 por 8, 48, 48, llevo 8, llevo 4, 6, 0, 6 por 6, 36, ya pero fe, fe, una de las multiplicaciones con sus resultados, producto, producto, lo sale aquí, 2, 2, 3, 7, 8, 9, 10. 7, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 5, 5, 5, 5, 6, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 10. 9, 7, 7, 7, 9, 2, 0, 7, 8, 5, 5, 5, 7. 5 por 7, 35. 35. Llegó 5 y llegó 3. Al 1. Así me acabó de salir. 5 por 1, 5. 8 más 1 que llegó, 3, 8. 8. 6. 5 por 2, 5. 5 por 2, 10. Si desde aquí, vamos a ver. 6, 2, 6, 2, 4 y 1. 3 por 1, 3. 3 por 4, 3 por 4, 12. 3 por 2, 6, 7. ¿Cuál es vos? ¿Cómo que cuál es? Así es la de unirse. Yo no sé. Al principio, ¿por qué no son más? No. Vamos a ver. 3 por 6. 3 por 0. 3 por 6. 4 por 8, 7, 7, 7, 2, 8 y 4. 4 por 8, 8, 4. X y 4. 4 por 4, 8. 4 por 4, 8. 8 por 4, 8 por 4, 8 por 4. 8 por 4, 8 por 4. 8 por 5, 9 por 4, 8 por 5, 9 por 5, 9 por 5, 10. 3, 4, 4, 7, 4, 7, 28. 4 por 4, 8, 4 por 8, 4 por 8, 32, 32, llevo 2 y llevo 3. 4 por 2, 8. Gracias. 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 ¿Con la quinta? No va la primera con la quinta. ¿Por cuál va? Va la segunda. Esperate, espera, espera. A ver… 4 x 2… 4 x 1… la segunda va con la que sigue después de la de la que te dije ocho cuatro con uno cuatro ajá, ¿qué no le entienden? no, pero yo no entiendo yo ya voy a terminar ya va a terminar, muy bien entonces escuchen escuchen, escuchen entonces le va a quedar de tarea resolver todas estas actividades de la página 63 ok, y con esto vamos a finalizar el día de hoy nos vemos, cuídense, pórtense que te hagan buen día va a ver mi letra mañana no, yo les voy a avisar, ahí estén pendientes todavía no le digan nada a su madre nos vemos, cuídense, pórtense bien tenemos que ir con la sesión ya la sesión que te hagan buen día otra que tenía 4000